vamos a reaccionar a los accidentes más virales y bueno aquí en mi calidad de profesor de conducción vamos a mirar cómo se pudieron haber evitado o si ya era mala suerte del conductor listo entonces empecemos bueno acá en este primero vemos que un carro venía como muy rápido por la izquierda y se estampa durísimo contra el puente esto porque pudo haber sucedido bueno cuando tenemos un carro que es muy superior a los demás en cuanto a performance en cuanto a rendimiento se suele dar mucho que en las autopistas nuestro carro pues si queremos correr y disfrutarlo no por algo se compró queramos andar mucho más rápido que los demás que pasa cuando tú vas mucho más rápido que los demás por tu carril si cuando alguien se quiera cambiar de carril que vaya delante tuyo y no sé la diferencia de uno al otro sean 80 100 kilómetros por la de un carril al otro la otra persona no alcanza a calcular bien cuando mire el espejo si o sea ve que viene lejos dice ven lejos se cambia de carril y al hacer esto es cuando ocurre lo peor porque ahí lo cierra y al cerrarlo pues el otro no alcanza se sale de la carretera y pues este tipo de accidentes suelen ser mucho por ir exceso de velocidad entonces cuando uno vaya a correr tiene que tener eso en cuenta que de pronto alguien puede calcular mal cerrarse porque no calculó bien que uno venía y pues ahí son los accidentes a mis alumnos yo siempre les digo cuando su carril vaya más rápido que el carril del lado vaya con el pie sobre el freno mientras los pasa mientras al menos mientras pasa mientras va a pasar al otro carro cosa que si se le atravesa usted ya tiene el freno listo y lo frena y alcanza a reaccionar pero usted viene con el acelerador puesto y lo sorprenden así no alcanza a hacer nada bueno acá venía alguien relajado escuchando música y va a la velocidad que era no me han hecho súper bien que cualquiera diría aquí no va a pasar nada no pues se le cae un poste de repente aquí sin nada aquí si ya diosito quería que eso pasara nada que hacer esos son accidentes que pasan y no hay forma de evitarlos bueno acá por falta de pericia de la persona del carro del carro gris se ve la persona va por su carril mal porque se empieza a salir esto se generalmente porque van distraídos van distraídos pueden ir mirando otra cosa les puede haber cogido el sueño o simplemente la persona muy muy malita muy aprendiz y vio el carro negro y se quedó mirando en vez de mirar por la mitad de su carril al fondo que era el carril izquierdo miró la camioneta negra se empezó a ir a ir a ir cuando se dio cuenta estaba muy pegado reaccionó se sorprendió de un timonazo muy duro y recordemos que cuando uno mueve el volante muy duro a la hora de conducir a la hora de conducir usted mueve el volante muy duro a una velocidad ya considerable arriba de los 60 70 que nosotros para usted mueve muy duro el volante pierde el control del carro y eso fue lo que pasó acá acá pasó lo mismo venían a alta velocidad no era que fueran corriendo sino venían a una velocidad mayor a 70 kilómetros por ahora el man de la de la de la casa rodante no miro espejos eso sí total error del man y él y el del otro carro en vez de pitar y mantener la compostura con el volante recto pitando o frenando no movió la dirección la dirección y perdió totalmente el control del carro hijo de madre miren acá seguramente un camión sin frenos supongo yo un camión sin frenos pues vio que baila no podía frenar había un bus entonces dijo bueno si cojo al bus mato a todos los del bus y cojo al carro pues lo espicho y venía muy muy rápido miren lo importante que es digamos usted se queda sin frenos empezar a reducir a tiempo los cambios porque este camión seguramente se quedó sin frenos desde mucho más atrás kilómetros poder sido atrás y miren lo que pasó ya se quedó sin se empezó a coger mucho impulso en una bajada seguramente y miren bueno yo creo que el man eso sí en escoger a qué pegarle yo diría que a ti no pero el problema era que ya el cambio venía muy impulsado y no hizo hizo una una moñona o se acabó con todo bien y ese carrito de salvo re duro el carrito se salvó re duro y no ya ya acabó con lo que había al frente pues recordemos acá como se puede haber salvado esto reduciéndole cambios al camión al así dañe la caja pero me prevé dañar la caja dañar un poco de gente no sale más barato al fin y al cabo ok miren aquí otra vez nuevamente miren que muchos accidentes se ocasionan por ir ya una velocidad considerable mayor a 70 que nosotros podrá y mover muy duro el volante se pierde el control del carro movimientos suaves cuando vayamos a alta velocidad el volante se mueve como suave para acá un ciclista como siempre haciendo imprudencias se pasó él se pasó el semáforo en rojo que él tenía y pues los carros no lo alcanza uno lo vio y el otro le hizo sombre se lo llevó a que al parecer había un semáforo que estaba dañado y pues nada aquí es el que pase así hay que hay que que ceder el paso mejor dicho unos pasan toda tener cuidado tan 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 pues bueno al parecer todo estaban incorporando con mucho cuidado pero de repente de un man así súper loco y no no le frenó al camión ni nada y lo chocó durísimo y el pobre man que iba grabando el camión se le vino encima ahí no hay nada que hacer para el que iba grabando mala suerte en los de la y la culpa fue del camión y el otro que no se pusieron de acuerdo ninguno quiso ceder el paso de ese es mejor perder tres segunditos cinco segunditos de viaje a a perder la vida o la libertad porque pues lo mete a la cárcel aquí van relajados en la carretera y a la mula yo seguramente había hielo seco afortunadamente aquí en países como colombia eso no sucede pero hay hay lugares donde bueno la carretera también puede estar muy resbalosa se le fue la carga se le fue el tráiler hacia un lado y el del carro no supo qué hacer seguramente se quedó mirando la cómo se le venía el el tráiler encima y no movió la dirección preferible salirse un poquito de la carretera así se así le pegue al carro contra el contra la baranda no importa sí pero evitar el choque frontal contra el objeto pesado listo es preferible darse un choque lateral contra una baranda obvio dañar el carro pero seguramente el seguro le paga igual así no tenga seguro le va a salir más barato arreglar un rayón de un costado de un carro a estrellarse de frente contra algo pesado así no tuviera seguro en este accidente culpa totalmente el del señor del carro blanco yo sé algunos diré por qué no le dio permiso no el que tenía que pedir permiso era del carro blanco el que tenía la vida del camión si el man del camión no le quiso dar paso listo pero el del carro blanco no sé no miro espejos no sé ahí ahí el carro blanco era frenado suavemente y fácilmente podía entonces el camión pasaba y ahí él se incorporaba y si ya imprudencia falta de atención del man del carro blanco y bueno mis queridos aprendices eso fue todo por el vídeo de hoy espero les haya servido les haya gustado estas reacciones si usted quiere evitar si usted aprende si quiere evitar que le paguen esta situación es claro que sí se está dictando los cursos presenciales y señores pero el contacto únicamente se da por instagram como arroba vicentico raya al piso b3 y les doy el contacto de mis clases presenciales para que terminen de agarrar práctica y no hagan este tipo de buñuelas que sucedieron en el vídeo para los que no les respondo o no viven en bogotá y no les puedo dictar el curso presencial también les tengo mi curso en peito peito que es peito metro es una plataforma de vídeos como only fans pero de tutoriales de manejo ahí subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden el que ustedes deberían de aprender y no sólo es también les soplo el examen práctico de conducción para sacar la licencia que en colombia así para sacar la licencia que colombia un examen práctico ahí ahí les hago los servicios que piden para pasar el examen lo hicimos con un alumno sacamos el 98 100% están todos los ejercicios para que ustedes ya sepan y vayan entrenados a su examen listo como entran bueno aquí les dejaré el link abajo en mi curso en peito para que entren se suscriban y miren mis 40 clases en el orden que es y tras del hecho lleguen cuchillas para el examen práctico nos vemos en un próximo vídeo chao y